que lo que mi gente otra semana otro podcast aquí en detrás de que detrás no ya puse el maldito huevo esto es podcast entre productores podcast entre productores sí porque tenemos un rato hablando antes antes de comenzar la llamada y de hecho estábamos hablando de qué era que vamos a hablar hoy y el tema psycho cuál era sucede que escriba trajo unas terminologías de cuando fue a donde jason y trajo una de ellas fue las bisagras empezando con una bisagra una bisagra de la vaina está que abre la puerta que hace que la puerta gire el caso es que las bisagras son como que pues esto mismo esta persona que te abren la puerta para tú llegar a tu objetivo que son personas con las que tú puedes trabajar gratis para usarla de bisagra entonces queremos hablar queremos debatir en qué momento es ideal trabajar gratis y cuando no que ustedes opinan de eso ahora como una mala palabra que por una bisagra lo que que la parte de el concepto si fue jason que le explicó pero lo de usar la bisagra esa fue una forma de yo explicarlo en español a bueno que sí porque no es bisagra yo ni siquiera sé cuál la traducción de lo que él dijo pero cuando yo el que el concepto que el beso yo no sé lo que un beso en español es como que el ayudante es más o menos eso pero la bisagra para mí el mismo concepto que le explico es eso pero así en un pequeño resumen para la gente como que hay veces que si tú trabajas gratis es porque si tú haces ese trabajo gratis te puede dar un beneficio mayor que lo que tú pudiste haber cobrado por ese trabajo específicamente que tú hiciste básicamente eso eso sería ahora la pregunta de trabajar gratis o no de hecho también que lo pongo sobre la mesa para que para que lo vayamos conversando yo no me acuerdo si fue en el en el episodio pasado me lo escribieron por privado pero una de las preguntas que me hicieron también es si usar la palabra free o gratis en youtube poniéndolo en el título porque hay una persona que lo ponen el beat gratis o cosas así si eso ayuda o no pero antes de pasar a eso específicamente qué opinión tienen ustedes de trabajar gratis en verdad de trabajar gratis yo creo que es una inversión que en algún momento de nuestra carrera no importa si uno producto lo artista uno tiene que que hice por ahí por esa oportunidad porque en verdad crear ese networking es lo que te va a abrir mucha puerta así mismo como una bisagra hay mucha gente que cuando tú trabajas con ella de gratis sí o sí te pueden comenzar llegar oportunidades a través de esa persona y al principio 11 lo que está persiguiendo es como qué ganancia así inmediatamente como creo que si yo voy a trabajar contigo tiene que ser por dinero o porcentaje o lo que sea pero muchas veces uno no ve más allá lo que uno puede ganar con ese trabajo entonces es bueno evaluar y sobre todo si tú eres una persona que está comenzando a crear networking en la en la industria evaluar qué tipo de personas te pueden te pueden servir para abrirte puerta más adelante y no verlo como que si yo estoy trabajando de gratis con él estoy perdiendo mi tiempo no en esto él no solamente hay que invertir dinero sino que también hay que invertir invertir tiempo invertir tu confianza también eso es algo que mucha gente le pesa porque está claro que es un bobo confiar en todo el mundo en esta industria que donde todo el mundo quiere sacar sacar de provecho pero en verdad hay que dar ese beneficio de la duda mucha gente y tú y tú confiar y sabe que el tiempo que tú te invirtiendo más adelante te va a dejar mucho más beneficio de lo que tú esperabas recibir por ese trabajo y hay que también hay que también hay que también evaluar porque el poca de síguelo y no voy a beber agua no voy a beber agua tal posible lo sigo y luego siguiendo lo que dice hay que evaluar también a quien tú le vas a gratis porque a uno diario le llegan mensajes de mira este bit que te voy a te voy a poner los créditos obvio que tú me tienes que poner los créditos en que lo compre pero te voy a poner la descripción yo creo que he entendido eso de que te voy a te voy a poner los créditos brother yo estoy trabajando ahí o sea tú tú utilizando un arte que yo hice como exacto tiene que hay que tener los créditos sí o sí el caso es que te lo dicen personas que tienen que cinco oyentes en el spotify y te voy a te voy a dar publicidad te voy a dar publicidad con 50 seguidores te voy a dar publicidad entonces no es que uno solamente no es que uno solamente se va a enfocar no cuando tiene una gente grande lo voy a hacer pero si esa persona que está empezando no confía en él para agarrar y decir bueno en este mes en vez de agarrar y comprarme un tichel en vez de comer un hotel te voy a comprar una licencia de un beat si él mismo no confía en su trabajo para hacer eso que le hace pensar que tú sí tienes que confiar en lo que él va a hacer sabiendo que una gente que va a la canción la va a subir a youtube y ahí se quedó todo me entiende pero si una gente que tuve que de verdad está fajado trabajando que que mete su canción en playlist que que tiene cierta cantidad de seguidores que tú tú dices bueno me puede traer un beneficio de que si este pana me menciona yo veo que lo suben varias personas más que cantan de me va a llegar varios clientes a través de él ese tipo de cosas pero coño si está haciendo su diligencia si está haciendo su diligencia yo también voy a hacer la mía con él pero entonces una pregunta eso hace que el trabajo realmente sea gratis o si no o simplemente no es una inversión porque la inversión o sea cuando tú inviertes en algo por ejemplo si tú vas a poner un negocio y vamos a poner un negocio entre los cuatro y estamos los cuatro aquí que vamos a invertir en el negocio puede ser que yo sea ok yo voy a poner dinero pero J diga yo soy el que voy a trabajar eso es parte de la inversión también aunque no sea dinero directamente eso es parte de la inversión y puede ser que ustedes dos sean por ejemplo yo pongo también capital y yo pongo gente lo que sea pero el que hace el trabajo también es una forma de poner dinero porque al final del día el tiempo es dinero también entonces si tú estás haciéndolo sin cobrarle dinero pero porque sabes que eso te va a traer algo realmente fue gratis el trabajo o tú también estás cobrando lo único que no ahora mismo entonces con esa pregunta es una inversión exacto entonces con esa pregunta es que yo llevo a la conclusión por lo menos mía que yo estoy en contra de trabajar gratis ojo no es que yo no trabaje sin cobrar porque lo he hecho lo sigo haciendo hoy en día pero en los momentos en que yo trabajo sin que tú me pagues con dinero si tú me estás pagando de otra forma ya sea con exposición ya sea con el networking de que eso me va a abrir una puerta para yo conseguir un trabajo que yo quiero y a ese sí le voy a cobrar o quizás a ese otro tampoco le cobro pero es porque yo quiero llegar ahí pero yo considero que ese trabajo no fue gratis porque lo que pasa es que tú no me estás pagando con dólar no me estás pagando con peso me estás pagando con una conexión que al final del día sería el equivalente a yo te trabajé tú me pagaste y después yo compro ese contacto vendría siendo eso también o agarrar y pagar una publicidad realmente tú te invirtiendo en publicidad y al final exacto entonces la pregunta yo creo que la podríamos inclinar porque yo igual yo tenía ya esta respuesta que quería dar pero igual quería que se dejara la pregunta porque yo creo que la pregunta luego que la gente la hace para mí lo ideal sería inclinarla a cuándo trabajar sin cobrar y cuándo no porque para mí la pregunta no es si tú debes hacerlo o no sino como si tú debes hacerlo en determinados momentos pero para mí la pregunta es cuándo vale la pena hacerlo y cuándo no pero antes de irnos por ahí Jota tú nos has dado todavía tu punto de vista a ver si tú quieres agregar algo nuevo o mandando para la miel a todito y decir no de eso que tú dijiste de cuándo como que bebió mucha agua temprano yo voy por ahí por el cuándo loco porque yo estoy estoy de acuerdo con lo que ustedes dijeron hoy si estoy de acuerdo full pero pero voy a agregar algo me acabo el porter hay veces hay veces que cuando tú quieres como que como decir yo tengo este pana este pana tiene talento yo creo en este pana le voy a trabajar de gratis tú pierdes el tiempo porque porque muchas veces lo gratis no se valora muchas veces la gente tiene tiene productores o tiene tiene la oportunidad de que le hagan cosas gratis y cuando tú lo haces te faja full vamos a darle te enseña los códigos le enseña esto le da tu mejor flow y el pana no aprovecha eso no valora eso como que ah no Jota lo hace de nuevo cuando yo se lo pida me ayuda de nuevo entonces tienes que tener también mucha cuenta el trabajar gratis si a ustedes le va a afectar también porque muchas veces ese tiempo pudiendo dedicarse a otro bit a otra cosa que si le puede generar un dinero a largo plazo y en el momento no están recibiendo dinero en ninguno de los negocios pero este si me va a dejar y este no porque ya tú has visto un comportamiento entonces tienen que tomar eso en cuenta que hay muchos pana y que ellos si son lo más lo más yo soy el tuyo yo soy y cuando tú vienes a un trabajo de calidad bonito no lo valoran ahora el día que tú le dices cuesta 20 dólares te van a llorar el diablo pero cuando pagan esos 20 dólares jura lo que le van a querer hacer video entrevista y de toda la canción lo valoran más lo valoran más entonces tú dirías que a los pana hay que cobrarle algo aunque sea simbólico aunque si tú cobras mil dólares tú no vas a cobrar mil dólares cóbrale 100 si tú quieres de los mil se lo bajas de 100 pero que paguen algo claro ponle un cupón una vaina de ven tú eres tú eres para mí bro manga ahí tanto por ciento de cuento usted es mío pero el hacerlo gratis es que no loco lo que pasa es que el sistema no me deja bajar toma este cupón y paga ese poquito para que el sistema lo registre tú piensas que tú le estás haciendo algo bien algo bien y con eso tú lo que haces es que se queden así arrecotados todo el tiempo de bueno eso es gratis eso vuelve de nuevo no valoran muchas veces entonces como no valoran yo prefiero decirle bro ahí está la tienda o ahí está esto ahí está aquello porque ya yo he visto de que no valoran por ayudarlos excusa me psycho que ya tú hablaste bebe agua por ayudarlos ayudarlos a que a que ellos digan déjame valorar este proyecto que fulano se esforzó y que yo le dije él ama el favor y fulano dijo que sí y le metan empeño para que puedan lograr algo con su carrera porque ya tú sabes que tú haces tu diligencia y muchas veces cuando estamos del lado de te voy a ayudar vamos a darle es para que para que el otro crezca o sea el otro repiro un poquito porque siento como que 25 pesos menciónalo menciónalo no hay ningún pan en especial son muchos a mí me ha pasado mucho un montón de veces con un montón de panas de vamos a darle vamos a darle vamos a darle ok vamos a darle aquí está esto toma loco porque está atrayando el Rubik's Cube si loco él lo quiere él lo quiere de alma es así y que pone y decir que él lo es un padre yo veo yo veo lo del trabaja gratis igual que ustedes que si tiene una visión si veo un proyecto algo que que si va a funcionar o que puede traer algo más adelante entonces si lo hago pero el trabajar gratis por ayudar a alguien que no se valora ni él mismo yo rechazo eso ya real claro de hecho hubo un par de veces que tú discutiste conmigo por eso porque yo te decía loco yo no regalo cosas yo te lo puedo dejar más barato te puedo enseñar cómo hacerlo tú mismo si tú no quieres pagármelo pero yo regalatelo el cuento este de si tú le regalas un pescado a un pobre lo alimentate por un día si lo enseñas a pescar él va a comer por toda su vida y es básicamente eso y no tiene que ser un pobre puede ser a cualquier gente no tiene que ser pobre o nada de eso yo entiendo la frase es a un humano si tú le regalas un pescado a un humano porque no tiene que ver este hombre se puede regalar pescado a gente con mucho cuarto y tú lo sabes tú te das cuenta Saiko el tema es llévame la contraria a mí sí sí loco wow oh yeah wow ya Saiko ya sé mira ya Jota estaba bebiendo agua aprovecha para decir lo que te iba a decir ahorita a ver yo iba a beber agua porque él me mandó y no bebí nada el caso es que sí loco comparto lo que dice Jota que cuando tú le trabajas la cosa así de gratis de que sí que tú eres pan amigo vamos a darle no lo valoran e incluso está vamos a decirlo así joden más en el sentido de que se lo mandan se lo mandan a un pana ese pana dice hay que cambiarle esto cámbiale aquello y ahí viene como es gratis como no hay que pagarte ni uno viene fulano mira vamos a cambiar esto vamos a cambiar lo otro de verdad que a mí me sorprende porque uno pensaría que si ellos saben que tú eres un productor que ellos admiran porque si te estaban pidiendo tiempo porque ellos creen que tú eres buenísimo por lo menos espero pero si ellos desde su posición mierda lo hizo gratis déjamelo joder mucho para que loco uno creería que sería eso lo que piensan pero no hay cliente que joda más que el que no paga o el que pide descuento es increíble loco y de hecho la gente a la que tú quisieras trabajarle gratis para tener la oportunidad tú son las que más están dispuestos a pagarte lo que me ha mal lo digo con los reembolsos son los de la básica lo que alma con el cupón con el cupón loco mira yo tengo loco yo tengo una eh como se dice una política en sonido pro que si a ti no te gustó el curso y tú tenés tus primeros 30 días yo te devuelvo tu cuarto tú me dices te devuelvo yo no quiero tu dinero si tú de verdad no aprendiste y la gente que me ha pedido son muy pocas muy pocas gente la que me pidió reembolso pero de hecho los pocos que han pedido reembolso son los que me hicieron una historia y yo le voy a hacer un cupón a esta gente porque mira me convenció pa me piden reembolso después o compraron en oferta y te piden dos años después yo mandé uno en estos días ustedes lo vieron como dos años después dame reembolso un pana que compró hace dos años en oferta oye a ese día me pasó algo parecido la Friday Friday 2019 yo creo que entiendo por qué pasa eso muchas veces cuando te piden rebaja hay veces que no hay veces que tienen un tic nervioso en el rebaja en el rebaja en el rebaja pero hay otras veces que es porque le falta el dinero y el que tienen o sea es un dinero como que como pila de valioso pila de de wow voy a dar todo lo que tengo por por ese instrumental entonces cuando lo reciben o por ese curso cuando lo reciben y no tienen lo que lo que ellos porque ellos piensan ven eso como que es una salvación algo que lo va a ser famoso y el hecho de verlo así lo va a ser mejor productor y el hecho de verlo así hace que la responsabilidad no la cojan ellos y la responsabilidad la tienen se la dejan exactamente cuando cuando ven que no tienen eso como que que se presionan y ¿entiendes? y entonces ahí es donde explotan y te dicen de todo a ti y ponen el huevo de decirte de todo porque pregunta bro pregunta tú puedes preguntar calmado tú me preguntás yo estoy ahí en Instagram todos los días bro yo no me voy a desaparecer de Instagram va a cerrar la cuenta por la base va a cerrar la cuenta y tú no tranquilo bro voy a dejar la cuenta por no devolverme el dinero de una básica diablo escriba que se va a desaparecer porque es un curso de que ellos quedan maní tú sabes el tiempo que tenemos dándole hubo uno que él me escribió que se yo como a las 10 11 de la noche algo así ya yo no estaba los correos ni a Nery tampoco estaba respondiendo correos y de ahí a que nos despertamos que vinimos a abrir la computadora para responder los correos que habían como a las 9 de la mañana el tipo ya envía como 10 correos ya como que una falta de respeto que él está enviando los correos y no le responda que él quiere el reembolso que ya yo como que loco toma tu dinero pero wow loco y después que yo le devolví el dinero di que no ven yo quiero lo que yo quería realmente era poder entrar en mi cuenta tal cosa yo no quiero tu cuarto no eso sobra quien la quiere loco y hay gente que oh dios mío y yo a veces creo que eso por las redes sociales loco que las redes sociales han llevado a la gente a desesperarse tanto como que todo tiene que ser instantáneo y lo sé porque yo a veces me quillo también si yo pregunto algo y duran un día para responderme pero también lo que estábamos hablando lo que estábamos hablando de la droga y la vaina como está ahora mismo ey eso son temas sensibles ey para los que no lo saben por si acaso que hemos estado haciendo pruebas y si si ustedes ponen el nombre de un beat le ponen algún nombre que sea de un tema sensible le ponen gadro le ponen so soce soce le ponen loco le ponen loco si ponen todo este tipo de palabras ya con la inteligencia artificial de hecho hasta los videos en youtube la inteligencia artificial lo lee lo escucha lo transcribe y dice wey esta gente está hablando de temas sensibles y el video no es que te lo bloquean pero dejan de enseñarlo de hecho le ponen de que tu gatan pero entiendes el panty la vaina es que si tú pones eso de que el nombre de un beat fácilmente te lo meten te lo mandan para te lo mandan para atrás dios mío que promiscuo que accidente como ha sido posible este suceso oye tiene que hacer tiene que hacer un esfuerzo sobrenatural para poder hablar en este podcast si si después de que descubrimos de que se está se está todo se está leyendo todo todo lo que uno dice si pero bueno a lo que decía Jota es que debido a algunas sustancias es porque la gente está buscando desesperadamente salirse de la vida la gratificación instantánea también justamente por lo que las redes sociales no están haciendo entonces hay veces que también que nos lo podemos conectar con la misma vaina de trabajar de gratis la gente es que la gente cree que se va a pegar por la siguiente canción que haga y no por ejemplo a mí me han dicho loco por es que tú lo lograste rapidísimo otra cosa loco yo comencé a hacer bien en el 2002 ay hombre hace 11 años 20 años en el 2002 hay gente cuando Shakira estaba de que pudo son 20 años el diálogo son 20 años 21 21 ya bueno bueno pero yo llegué a trabajar con alguien reconocido si la gente lo quiere valorar de esa manera como 18 años después claro hay gente que lo hace más rápido que yo es verdad hay gente que nunca lo logra también es verdad pero tú no puedes como se diría tomar de referencia solamente al 0.1% que lo logró en un año porque eso no es así entonces esta gente quiere pegarse si a eso vamos la primera vez que yo le puse la mano a un FL yo creo que fue como en el 2009 como en el 2009 y en el 2009 o sea ya estamos hablando de un montón de años y vinimos a o sea yo vine a ver la luz al final del túnel en el 2017 2018 ese túnel es largo mi loco yo duré como 8 años yo duré como 8 años ¿de qué año tú eres? del 98 diablo tú estabas bebiendo leche en teta todavía yo estoy creyendo que él es del 2000 porque él está hablando él está hablando de que yo no había nacido yo estoy creyendo que él es del 2000 para adelante yo ya del 98 cuando tú naciste a mí me daban pecosato todavía no me daban salir yo no corría en bicicleta yo no podía decir que cruzó una calle me la ponían durísimo ustedes me llevan cuando se dijo papá yo estaba haciendo bic tú le decías papá a los panitas tuyos papá cómprame ese bic se no llegó a decir papá se llegó a decir huracán fue cuando nació el diablo el George fue en este mes de septiembre un poco de contexto nosotros vivimos en República Dominicana y en el año que nació Seth pasó un huracán por el país gracias y un huracán que nos dio heavy el huracán más fuerte que pasó no 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 el más fuerte el más fuerte el más fuerte de la generación de nosotros fue que hemos recibido nosotros sí Silvio Mora sí sí pero antes de que nos vayamos porque sufrimos de eso antes de irnos vamos a volver con la pregunta estamos hablando del tiempo y del clima yo intenté salvarlo volvió otra vez ya está claro que todos estamos de acuerdo que sí apoyamos trabajar gratis pero no gratis 100% sino cuando hay alguna razón para hacerlo que vamos a recibir algo a cambio aunque no sea dinero ahora mira algo mira algo ahí para no se me vaya hace poco vino un pana que me dice vamos a hacer esto vamos a hacer este negocio esto y esto hay un beat que me gusta pero entonces yo entro al vaina del pana le digo yo ok ¿cuál es la idea? yo lo voy a mover aquí así mira yo estoy así en tito estoy así en vaina mira mi Spotify mira esto lo vi en movimiento el pana yo no lo conocía pero veo que tiene una comunidad y un movimiento y una vaina y yo dije ok con este pana yo puedo bregar una vaina porque me gusta lo que está haciendo pero tú tienes también que tener algo que al productor le llame la atención antes de tú decir di que di que dámelo gratis que yo te voy a dar una pauta o yo te voy a mencionar o sea como que ya o sea eso no funciona bro no funciona comentar en un video de YouTube di que di que vamos a hacerlo gratis bro o o o o uso libre ya que te quiere que te lo envíe tengo idea o sea eso no funciona te tengo un negocio no funciona no funciona vamos a colaborar vamos a colaborar no funciona tienes que tener ok vamos a colaborar ok que tú vas que tú vas a hacer para yo sentirme cómodo en la negociación de nosotros que que te estás poniendo sobre la mesa de hecho que te estás poniendo sobre la mesa exactamente hay gente hay gente que literal no tienen muchos seguidores y yo he dicho ven loco yo te quiero mezclar la canción porque hay algo único en esa gente como que me llama la atención mira yo de verdad quiero ser parte de tu proyecto aunque tú nada más tengas 100 seguidores ahora mismo yo te estoy viendo como que loco tú te apuesto que aunque tú ahora mismo nada más tengas 100 seguidores yo sé que puede ser y me he equivocado porque he apostado por gente que al final se termina quitando pero yo estoy haciendo porque me salió a mí porque yo estoy esperando algo a cambio que si hice una mala inversión si uno puede hacer malas inversiones también pero míralo ahí donde tú dices tú ves algo tú ves algo entonces algo que te llama a ti la atención es lo que te mueve a tú decir sí lo voy a hacer pero si tú no ves nada que te llame la atención tú ni vas a responder ese mensaje exactamente antes de tu artista nuevo decirle a un productor de YouTube o algo vamos a hacer colaboración o esto cuando el productor entre a tu perfil de Instagram o por donde sea que tú le hayas escrito si él no ve un movimiento se va a ir durísimo no le va a prestar atención a ese mensaje real hay algo que se nos estaba escapando y era lo de poner frío en el título eso es lo que yo iba a decir antes que Jota me me interrumpiera que Jota está negado bebe agua ya él está negado y ese cubito lo tiene ya sofocado qué opinan ustedes de poner free o gratis en el título de los videos de los esta pregunta específicamente sí yo lo probé cuando yo estaba subiendo beats a YouTube yo puedo hablar de mi experiencia aunque eso ya hace varios años porque fue en el 17 18 que yo dejé de subir beats en YouTube pero yo puedo hablar de mi experiencia no sé si ustedes tengan algo antes de yo hablar habla habla ok eso funciona si tú pones free en el título en YouTube tú vas a tener muchísimo más views pero lo que tú tienes que poner en la balanza es de si tú quieres esos views y me explico YouTube es inteligente los algoritmos la red neuronal como sea que se llame ahora la inteligencia artificial no sé cómo quieran llamarlo ellos saben qué tipo de gente ve cada video y si tú pones que tu beat es gratis ellos se lo van a enseñar a la gente que quiere esos beats que busca beat gratis exacto entonces tú vas a tener más views porque se lo va a enseñar a más gente porque claro eso genera más clics pero esa gente no necesariamente es la que termina comprando beats entonces tú tienes que poner la balanza si tú quieres generar dinero a través de views y menos ventas o quizás menos views pero que la cantidad de gente que vea tu beat compre más o sea es una proporción que puede funcionar de los dos lados porque tú puedes generar un canal que tenga por ejemplo la gente que hace beats para hacer freestyle a ti te conviene que sea free porque tú lo que quieres es que que tengas mucho view mucho view mucho view exacto y tú cobras entonces por ahí pero si Eddie que esperando ventas yo personalmente uno de mis mentores yo se lo he enseñado a ustedes él tiene un canal de YouTube que él tiene cada video él tiene como dos mil tres mil views y el pana genera tres y cuatro millones de dólares al año y es como que loco y es una realidad el 90 bits es un negocio completamente diferente pero loco o sea no es cuestión de view el tipo sabe hacer el trabajo sabe hacer cerrar las ventas y con poco view tiene una ganancia súper grande entonces son dos caminos diferentes que para mí funcionan los dos pero tú tienes que poner la balanza y saber a cuál tú lo vas a apuntar porque las estrategias son diferentes esa es mi posición he dicho yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo contigo lo de lo de lo de saber qué es lo que tú quieres de esa gente porque si tú tienes un canal de instrumentales como tú dices de rap sí loco ahí te conviene llenarte de de vainas de views porque tú tú vives de los de los ¿cómo se llama? del dinero de YouTube también es otra cosa sabes si tú vives del dinero de YouTube o de la venta de ese instrumental porque se puede se puede ganar bien con un canal lleno de views free uso libre toda la vaina con los views de YouTube pero las ventas tú sabes que va a tener alguna dos o tres como muchas ¿me entiendes? porque hay muchos panas que ya han estado yo no lo he puesto free yo desde que empecé yo le empecé sin la palabra free y pero ahí tengo panas que si usan la palabra free han usado la palabra free y cuando yo hablo con ellos es como que bro enséñame loco cómo es que tú estás haciendo lo del CEO de YouTube porque el CEO de YouTube tuyo está bacanísimo loco o sea esos videos tuyos yo veo que tú subes un video y tienen un montón de views entonces cuando hablamos de venta me dicen a mí no J en verdad yo no llego ni cerca de ahí entonces no venden mucho la mayoría tienen un montón de views porque usa la palabra free y como tú dices llegan gente buscando los instrumentales free lo descargan cuando lee la descripción muchos de ellos se salen y dicen ah ¿por qué? porque aquí dice para usarlo necesito una licencia de la descripción aunque en el título diga free eso lo utilizan como una estrategia pero la estrategia que ellos buscan es para ganar alcance y ese alcance muchas veces no trae ventas y tú sabes que ¿qué es lo que pasa con esta estrategia? distintas vacías sí y lo que pasa con esa estrategia es que los gringos lo hacen mucho y hay muchos latinoamericanos que quieren copiar esa estrategia de los gringos pero el comportamiento americano y el latino no es el mismo el americano son mercados muy diferentes sí y los americanos tienen la cultura de pagar el latinoamericano tiene la cultura de craquear y de robarse la cosa piratear la cosa entonces si vamos a esa cultura el americano el gringo ve la cosa gratis lo usa para uso personal y si lo quieres sacar tranquilo va compra su licencia y lo saca el latino no el latino de hecho el latino aunque tú no pongas free se lo quieres robar yo me la paso viendo videos en youtube en youtube en tiktok en short por todos lados yo busco siempre como grabar una canción de reggaetón entonces como hacer una canción de reggaetón yo si adicto a ver ese tipo de videos porque ahí yo veo el comportamiento de los que hacen canciones de reggaetón de los que buscan bien youtube agarren y dicen tú buscas bien youtube tú vienes y pones free reggaetón y yo veo que hay un montón de gente que escriben que profil que si yo que una vaina rara rarísima ponen eso entonces al poner eso elige el lobby ellos dicen el que diga free es el que voy a elegir entonces si se consigue más vistas pero ese muchacho está diciendo en el video ustedes buscan lo que dicen free porque eso no le van a cobrar licencias son de uso libre así pueden usarlo gratis y hacen su canción y la pueden subir o sea su forma natural cuando buscan la palabra free es que no van a pagar ni un peso entonces tú te quieres ganar esa visita y yo ni siquiera le prestan atención a si tú vende o no vende es que diga free porque ellos lo que quieren es eso entonces cuando cuando yo veo esos videos yo aprendo muchísimo veo como que buscan si buscan Taivi el artista o Taivi el género si buscan la palabra free al antes si la buscan después entonces una forma de por ejemplo youtube está ahora trabajando muchísimo con el algoritmo ahora al cambiar está trabajando muchísimo con lo de asociado como que se dice eso cuando asocian un video relacionado con tu audiencia por ejemplo si tú estás hablando de restaurante y tú hablas de arroz con pollo te dice te puedes poner como relacionado una coca cola que se come con el arroz con pollo lo que tú sabes que cuando tú pones ejemplos dices mucho de lo que tú tienes en tu cabeza y el hecho de que tú ya has elegido eso como ejemplo ok sigue del arroz con pollo dice que yo tengo hambre no 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 por ejemplo tú puedes decir arroz con camarones un ejemplo lo cambio di que lo cambié para que vean que no tengo hambre la vaina es que youtube está asociando la vaina de lo vi como que la palabra free la palabra type eso es parte del meneo de la vuelta del nicho de lo que venden instrumentales y eso en youtube entonces la palabra free es bueno usarla para que te pongan en relacionado ejemplo cuando hagan click en uno free tú puedes poner el tuyo el tuyo puede aparecer al lado si tú utilizas la palabra free en la descripción o la utilizas en las etiquetas abajo pero no en el título tú dices si yo no lo pongo en el título yo lo uso la palabra free pero la utilizo en la descripción para que youtube me ponga en el grupo de los que ve porque ellos aparecen adelante en las búsquedas porque la gente busca la palabra free pero entonces cuando hacen click en el free le aparecen más videos al lado entonces en los videos que aparecen al lado en lo relacionado ahí aparece en mi video aunque yo no tenga la palabra free en el título porque la estoy utilizando en la descripción y la estoy utilizando de una forma que no es por ejemplo yo digo una descripción los búsquedas no son free ni de uso libre eso es una palabra que la buscan de uso libre busca la palabra free no estoy diciendo exactamente estoy dando un mensaje real es un mensaje pero no estoy diciéndole que son free o de uso libre me explico entonces es una forma que yo hago para poder enganchar los videos en esa búsqueda masiva de gente que yo sé que no me van a caer y que a mí los que buscan free directamente pero sí que están buscando instrumentales entonces mañana o pasado entran al YouTube y les aparece un vimeo en el perfil de relacionado porque el algoritmo sabe que él busca instrumentales entonces de esa forma yo lo aprovecho sin utilizar la palabra free porque los que le hacen click al video son los que realmente buscan gratis está súper interesante eso está buenísimo yo creo que lo podemos dejar aquí ya ¿qué ustedes dicen? está todo claro pues ya nos fuimos adiós